Soy Ricardo Heredia, rector de la Escuela Normal Superior Farallones de Cali, aquí en espera de los proyectos que vienen del Ministerio. Esta es una institución que forma maestros y como tal queremos desarrollar un proceso de trabajo con las tecnologías, con los medios de comunicación, para que los futuros maestros tengan las habilidades que el siglo XXI está demandando. Entonces queremos desarrollar un proceso de conexión desde el preescolar hasta el programa de formación y la posterior profesionalización con la universidad. Justamente en esa medida, formar un normalista superior que tenga conocimientos y formación en todos estos componentes tecnológicos que tienen que ver con las inteligencias artificiales, con el manejo de redes, pues va a permitir que el desarrollo económico, turístico, social de la ciudad y del país, pues apunte hacia el camino que está visionando, digamos, el actual gobierno. Con base en eso, pues ellos van a poder trabajar mejor las áreas, trabajar con más AENCO y ofrecer mejor información y una mejor calidad educativa a sus estudiantes. Cenatec me parece que puede ser un gran abrebocas para hacer todo ese tipo de propuestas a la par que se desarrollan y se forman nuestros jóvenes. Está el Ministerio de las Tecnologías. Todo este relacionamiento del trabajo, de la formación, de las instituciones educativas, en el marco de un proceso de formación con el SENA, con las habilidades que está desarrollando en términos laborales y profesionales, pues creo que va a ser un beneficio para todas las instituciones y en especial una que forma maestros, porque justamente nosotros como maestros estamos formando a las futuras generaciones y estas generaciones están formando en el uso, en el acceso a la tecnología y los discursos de la comunicación, de la inteligencia artificial, de las bases de datos, de lo que implica la seguridad en los medios de comunicación y la tecnología, pues se vuelve un aspecto crucial en los procesos formativos actuales.